Va muy bien, la neta, tiene ahorita cinco meses de embarazo mi esposa, no queremos saber el género hasta que nazca, entonces estamos poniendo musiquita, hablándole todos los días, estamos muy felices la verdad. Tenemos varias posibilidades, nos gustan muchas posibilidades, por ahí está, yo quiero que se llame Vicente, Macarena, hay muchas, tenemos una lista enorme que estamos debatiendo todos los días. A mí me gustaría niña, la neta, me gustaría niña, he soñado que tengo niñas incluso, pero no sé, todo el mundo que ve la panza de mi esposa dice que es niño, entonces quién sabe. Bienvenida. Sí, lo que sea, bienvenido, la neta. ¿Te vas a tomar un rey cuando nazca tu bebé? Yo creo que sí, voy a preparar ahí un programa de La Resolana, ahí tenerlo ya enlatado, para cuando nazca, ausentarme mínimo unos dos, tres días para estar ahí con la mamá. Oye, nada más una última pregunta y eso porque, ¿qué tienes como una de tus propuestas para un hombre de tu hijo, si es niño Goku? Lo dije de broma, la verdad es que no le pondría a mi hijo. No le pondría a mi hijo Goku, la verdad, no, 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 quiero equilibrar a mi hijo lo más posible de personas como yo, así de burlonas, entonces, mejor Goku descartado por el momento. ¿Cómo le podrías enseñar los propuestas? No sé, la neta, me gusta mucho, es que aparte mi apellido es Pérez, entonces no le puedo poner Brian o algo así, Kevin, si no tiene que sonar poderoso, algún Vicente, algún Emiliano, algo así. Ok, gracias. Gracias.